Antes de nacer yo estaba en tu mente Con sumo cuidado tus manos me formaron No había Dios contigo Mucho menos hombre que te pudiera enseñar Para yo ser formado Pues tú eres antes de todas las cosas Te hiciste al mundo y su plenitud Yo soy tu aspiración, yo soy tu deseo, yo soy tu imagen Yo soy alabanza para tu gloria A nadie pertenezco y nadie me pertenece solamente a ti Yo soy tu alabanza y tú mi esperanza Yo soy tu aspiración, yo soy tu deseo, yo soy tu imagen Yo soy alabanza para tu gloria A nadie pertenezco y nadie me pertenece solamente a ti Yo soy tu alabanza y tú mi esperanza La pianda para el vientre, el vientre para la pianda Esto es así Pero mi corazón, mi alma y mi cuerpo son del Señor Nuestro cuerpo santo no es para pecar, sino del Señor O más temor y más reverencia, consagrémoslo a Él La pianda para el vientre, el vientre para la pianda Esto es así Pero mi corazón, mi alma y mi cuerpo son del Señor Nuestro cuerpo santo no es para pecar, sino del Señor O más temor y más reverencia, consagrémoslo a Él Yo soy tu aspiración, yo soy tu deseo, yo soy tu imagen Yo soy alabanza para tu gloria A nadie pertenezco y nadie me pertenece solamente a ti Yo soy tu alabanza y tú mi esperanza Yo soy tu aspiración, yo soy tu deseo, yo soy tu imagen Yo soy alabanza para tu gloria A nadie pertenezco y nadie me pertenece solamente a ti Yo soy tu alabanza y tú mi esperanza A nadie pertenece solamente a ti A nadie pertenece solamente a ti A nadie pertenece solamente a ti